Fundación Azteca de Grupo Salinas, en conjunto con el gobierno del estado y municipio, reiteran su apoyo y compromiso permanente a los damnificados de Guerrero, en las acciones de emergencia, recuperación y reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas por el paso de los fenómenos naturales. En la primera etapa enviamos aquí a Acapulco dos plantas potabilizadoras de agua que estuvieron trabajando intensamente. Enviamos alrededor de un millón de sobres purificadores de agua hicimos una gran tarea de búsqueda de recursos del público en TV Azteca, que se llamó Tiempo de Ayudar, y con esto pensamos ayudar tanto al municipio de Acapulco como a otras localidades de Guerrero a poder superar parte del problema que las familias han vivido, sobre todo aquellas que perdieron la vivienda. Para ello, Plácido Domingo y la Orquesta Esperanza Azteca ofrecerán un concierto solidario. El próximo 28 de diciembre, en el Fórum del Mundo Imperial, con el monto recaudado, se estima construir 125 viviendas en el poblado Venta Vieja y en la colonia que lleva el nombre del tenor español. Plácido Domingo, además, va a cantar con la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, con niños de Acapulco que están dentro de la orquesta. Y hemos invitado a un niño por cada estado de la república para que sea una orquesta representativa de todo el país, que le brinde solidaridad y un mensaje de apoyo a todas las familias damnificadas. Al trabajo que ha venido haciendo la Fundación Azteca, no de ahora, la Orquesta Esperanza Azteca de Acapulco, sin duda es motivo de un gran orgullo para todos los guerrerenses. La Fundación Azteca está dando un apoyo que realmente se necesita en el municipio de Acapulco. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, muy agradecidos en esta situación y un apoyo de la iniciativa privada como es de Fundación Azteca, pues es muy bienvenida. Esperanza Azteca, tocando vidas. Cirozo Aztegui, Azteca Noticias.